Pues nada, al final hemos decidido ir a hacer la ruta de donde se grabó la serie Breaking Bad Y vamos, lo primero vamos a visitar el laboratorio Aquí está mi asistente que conduce Y me lleva a todos los sitios gratis, imagínate Estamos acercándonos al laboratorio de... En el semáforo, seguida a la derecha por Candelaria Road North Estamos aquí, hemos aparcado el coche aquí Y vamos acercándonos al laboratorio Que es la bandería Va a cortar y va a cambiar la cámara Estamos a un laboratorio De la serie Breaking Bad No es el Candelaria No nos dejan pasar porque son las personas autorizadas Pero bueno, que la gente lo vea Así que aquí fue la parte Más importante Como dice Como se llama Y ya estamos Y ya estamos Bueno, pues la siguiente ruta Vamos a ver Y ya estamos Ahí está La laboratorio de bodería Famosa Y ahora vamos La casa de Warped Así que corto Y... Vuelvo a... Ya nos estamos acercando a la casa de Warped Y aquí a la izquierda, ¿no? Más adelante Gira a la izquierda por Piermont 3 Y tu destino está a la derecha Bueno, pues y aquí Y aquí está Ahí está el disco ¿Cómo será? Esta es la casa de Walter Está toda vallada Y de verdad no podemos acercar mucho Porque los dueños No les gusta Que vayan No sé para qué coño la compraron Su, para su ¿Cuánto? No, quiero ser una Vale Bueno Ahí vamos con la ruta La siguiente parada La siguiente parada está a 5 minutos Bueno, antes del laboratorio A casa de Walter Nos hemos pegado un coche y 15 minutos Así que su trabajo tenía 15 minutos Y siguiente parada va a ser Ahora La vallada de coches Así que vamos a ver Ahí sí que podemos salir Gira a la derecha para entrar en el aparcamiento Es que es un cabrón Sí, 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 sí Pues aquí estamos Llegando a la lavandería De Walter Es un cabrón Es un cabrón Gira a la derecha para entrar en el aparcamiento Bueno, ahora vamos a un aparcamiento ¿Has llegado? Hemos llegado Pues aquí está la Valdesísima la lavandería La lavandería de coches Valdesísima la lavandería de coches Valdesísima la lavandería de coches Gracias por ver el video. Ya hemos visto el horario de coches y ahora la siguiente parada va a ser el negocio de Hermanos Poyos, así que vamos a ver si hay un acceso fácil y si nos dejan grabar, supongo que sí. Estamos acercando aquí a Poyos de Hermanos, o Hermanos Poyos, o Poyos de Hermanos, Poyos de Hermanos. Queda poquito, lo hemos pegado más del enterimiento del coche, desde la casa, no, desde el lavadero del coche. Así que ya estamos llegando. Tu siguiente parada está a la derecha. Has llegado. Estamos llegando, ya ven que el nombre no es igual. Así que vamos a aparcar, sacamos una foto, entramos, grabamos, comemos. Salimos sin parar y ya está, hay que no estar segura. Hola, no sé si me va a hacer los hermanos. Arribamos, pero luego, cuando metemos dentro, volvamos. Vuelta a hacer, no es igual. Desde aquí hay una escena que él se agacha y se mata al cordón. Y esto, yo creo que es igual, yo creo que aquí eso no va a cambiar nada. Estamos saliendo de Poyos de Hermanos, los Poyos de Hermanos. Y vamos a la casa de Jessy, ahora. Nos quedan 18 minutos. Tu destino está a la derecha. Es la cosita. Has llegado. Ahí, se ha llegado las buenas también. Vamos a la casa de Jessy, pero los padres con alquilar la compra, la compra a ellos. Esta se quedó en el lado, pero, bueno, es igual, cámara, y el paraceto. Nuestra última parada, la casita de luces. Aquí terminamos nuestro tour. Eso está muy cerca de nuestro hotel. Me alejo la cámara. Y creo que con esto ya tenemos. Aquí está. Pues aquí se ha terminado nuestro tour de la serie de Breaking Bad. Terminamos hoy. Lo hicimos en dos días. De verdad, hay otros lugares más, pero no nos da tiempo porque esta noche trabajamos. Bueno, trabajo yo con la compañía. Así que tengo que ir a hacer check sound y vestirme y ducharme preparando. Bueno, os mando saludos.